saludos mi gente para los que no me conocen yo soy noya y aquí les voy a mostrar cómo se asienta el pasador o como se asienta el pasador o como le digan ustedes pero estoy mostrando listo entonces ahí estamos viendo en una presión haciendo esta operación yo esta operación no la sé hacer yo soy cerradora así que me pregunten mucho si como se hace pero yo les sabe hacer listo si tienen una pregunta una inquietud una me la hacen a través de los comentarios y yo les respondo cuando la vea no así es que seguimos presionando no sé cómo le digan ustedes pero yo les digo asentar pasador o aquí se le dice asentar pasador ya les voy a mostrar que es el pasador por donde se mete la correa esas orejitas que tiene el pantalón y eso se dice para llevamos me que le pagan a 100 pesos la presilla este precio hagan la cuenta se hace mil unidades en el día a 100 pesos la presilla en la cuenta sólo salga en la cuenta y vamos me atrascaron eso aquí entre nosotros no le vayan a decir a nadie siempre entiendo un secreto de aquí de 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 esta empresa y vamos seguimos presionando a corrijo no son no son 100 pesos la la presilla son 250 pesos la unidad la unidad si se hace mil unidades en el día saquen la cuenta 250 mil pesos diarios de 6 a 6 seguimos presionando seguimos presionando vamos a hacer la última no se los olviden suscribirse al canal le ativen la campana y me regalan un like si les gustó el vídeo y si no les gustó el vídeo también me regalan un like colabora yo los espero en un próximo vídeo les voy a mostrar cómo queda la unidad después de estas presillas vamos a mostrársela aquí está terminada vean esto es lo que estamos presillando estamos haciendo estamos haciendo esto listo entonces yo les espero en un próximo chao